Otra vez la violencia en un colegio entre chicos, uno de ellos apuñalado en la puerta de la escuela. Victoria Márquez en San Vicente para contarnos. Hola Victoria. Hola Luis, muy buenas tardes. Estamos acá en San Vicente, empezó a IALEM frente a la escuela secundaria técnica número 2, donde este mediodía un alumno apuñaló a otro de 15 años que fue operado y ahora está fuera de peligro. Pero obviamente hablamos de una situación de extrema violencia, todo esto en un aparente brote psicótico del agresor. Pero la que nos va a explicar mejor es la situación y lo que se sabe hasta el momento es Valeria, que es tía de Tiago, el joven apuñalado. Bueno Valeria, gracias por hablar con nosotros. Primero preguntarte cómo está tu sobrino. No, está bien ahora, está fuera de peligro, pero se le perforó un pulmón y bueno, ahora está esperando la derivación para la drogués. ¿Es que está en el Ramón Carrillo, internado? Sí, sí, sí. Contanos cómo fue la secuencia, la salida del colegio, esto fue 12 al mediodía y qué pasó. Mucho no sé, porque yo me enteré después que ya había pasado esto. Lo vi en el Facebook primero, que había un nene apuñalado acá en la escuela técnica. Le mando un mensaje a mi hermano para ver si mi sobrino estaba bien, porque mi sobrina viene para acá. Y resulta que sí, que era él el apuñalado. Así que bueno, este chico ya se ve que tiene problemas de conducta con varios chicos. Y quiso agredir el chico este a una de las porteras. Y bueno, mi sobrino también se metió y ahí fue cuando se ligó las dos apuñaladas a él. O sea, ¿el chico vino al colegio con qué elemento? ¿Lo cortó? ¿Una faca, un cuchillo? Una navaja. Una navaja. Una navaja. O sea, ¿entró al colegio con la navaja y a las... No sé, si entró con el colegio o se la dieron, no sé, porque había muchos chicos afuera. Y la verdad que los chicos estaban aplaudiendo. No sé qué era lo que estaban aplaudiendo, porque la verdad que esto no es para aplaudir, ni para grabar, ni para nada. Así que bueno, nada. ¿Qué estaban aplaudiendo? ¿La agresión? ¿O como que los avivaban para que se peleen? Para que se peleen, claro. Y después, bueno, se empezaron a pelear y después pasó esto. O sea, cuando se terminaba la pelea, pasó esto, que el chico saca la navaja y le pega estos dos puñaladas a mi sobrino. ¿En dónde fueron? Dijiste que era un pulmón perforado. Uno fue en el tórax y el otro fue en el abdomen. Contame cómo reaccionaron las autoridades del colegio. ¿Qué pasó? La verdad que muchas de las autoridades, no sé, sé que se presentó la directora en el hospital a hablar con mi hermano, a decirle que, bueno, que todo lo que necesitara estaba ella, pero más que escribir no se podía hacer, más que redactar un acta, así que bueno, nada. Ahora se están cursando clases porque, Luis, el colegio tiene tres turnos, mañana, tarde y noche y ahora a las seis de la tarde ingresaron los chicos del turno de la noche. Quería preguntarte también sobre el... A ver, la escuela emitió un comunicado indicando que el agresor tuvo un brote psicótico y por eso atacó a tu sobrino. ¿Vos qué pensás sobre esto? ¿Qué certezas tenés? Que no, que eso es mentira. Que eso es mentira porque el nene donde lo veía a mi sobrino en todo momento lo amenazaba, le decía que lo iba a abrir, que lo iba a abrir, sea en la plaza, porque se lo he encontrado varias veces en la plaza. Yo llevo a mis dos nenes a la escuela uno y se lo ha hecho delante mío, lo ha amenazado delante mío, o sea que no puede tener un brote psicótico. Ah, entonces lo venía... ¿Cómo se llama el chico de nombre? Tobías. Tobías. O sea, lo venía amenazando a Tiago ya desde hace un tiempo, ¿hacía cuánto más o menos? Sí, más o menos, habrá como dos semanas que Tiago más o menos contaba que el chico le decía que lo iba a abrir, que lo iba a abrir, pero no, tía, quédate tranquila, no va a pasar nada. O sea que un brote psicótico, eso no, eso ya venía, ya el chico ya lo venía pensando, o sea que brote psicótico no. Si la escuela redactó eso, está totalmente equivocado. ¿Aparecieron los padres del chico? No, 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 no. Estarán con el chico, cálculo, porque supuestamente con el brote psicótico ese que tuvo, estarán en el hospital con él. O sea, el agresor y tu sobrino, o sea, la víctima, están en el mismo hospital, en el Ramón Carrillo, ¿verdad? Sí, pero mi sobrino está en la parte de cirugía y él está con custodia policial en la parte de guardia. Ah, está con custodia policial y me imagino acompañado por adultos o por lo menos por sus padres. Ponele, sí. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo. No, por favor, no, por favor. Bueno, Luisa, el testimonio de Valeria en primera persona y contando que el agresor ya venía amenazando a Tiago desde algunas semanas, bueno, finalmente llevó a cabo, terminó concretando la amenaza y lo apuñaló en dos ocasiones. Tiago está fuera de peligro, pero lo operaron, fue intervenido quirúrgicamente y ahora se está recuperando fuera de peligro. Vamos a seguir con esta historia. O sea, pudo haber sido una tragedia, esto fue avisado y los adultos, que son los que tienen que hacer y proteger a los chicos, no hicieron absolutamente nada. Gracias, Victoria. Vamos a esperar que este chico se recupere. Hasta luego. Chao. Chao.